Hola a todos, ¿cómo están? Sí, ya lo sé, hace mucho tiempo que no subía videos a mi canal, pero en esta ocasión les voy a explicar lo que pasó, sobre por qué me tardé un poco, por qué tengo un nuevo canal, y bueno, aquí vamos. Antes que nada, quiero mostrarles esto. Mi nuevo micrófono de la marca Blue Yeti. Así es, como los que usan los youtubers profesionales. Desde hace mucho tiempo quería tener uno de estos, y bueno, aquí lo tengo. Vamos a abrirlo. Aquí están los cables, y los manuales. Aquí lo tenemos. El micrófono Blue Yeti. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Ajá, ajá, perfecto. Sí, aquí se conecta esto. Aquí van los cables. Aquí van lasけれbas. Vamos a abrirlo. Muy bien. Ruiz. No, 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 no. No, 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 no. Chacbud은 federal, no, no. No, 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 no. Ah. Gracias. 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 Bueno, pues, ya está conectado. Ahora, ¿cómo funcionarán estos botoncitos? Como dijo el personaje de Parcha, el pirata, en un capítulo de Bob Esponja. Ahora, ¿cuál de estos botoncitos extraños será el retroceso? Hola, hola. Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias. 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 Bueno, pues. aquí el famoso micrófono Blue Yeti, uno de los que yo siempre he querido tener, me gusta mucho y el diseño es excelente la verdad. Gracias. 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 Bueno, pues. Todo lo que tengo que decir es que este micrófono es muy bueno. Este es uno de los más recomendables y deben tenerlo en serio. Siempre había visto estos micrófonos en algunos canales de YouTube. Y siempre me han gustado estos más que los otros. La forma redondeada de esta parte me gusta más que la que es plana, así, cuadrada. Esa no me gusta tanto. Esta se ve mucho mejor, sí. Parece que me pasaría un buen rato para saber cómo funciona bien este maravilloso micrófono. Veamos. Ahora ya no se escucha nada. Hola, hola, hola. No, ya no se escucha nada. Ahora sí se escucha, sí. Bueno, no sé si ustedes pueden escucharme con todo esto porque, como dije, apenas estoy... Estoy aprendiendo a usarlo. Bueno, pues este es un excelente micrófono. Bueno, sí, ya lo dije, pero para aclararlo ustedes deben tenerlo. ... ... ... bien así muy un excelente aparato bueno pues a ver a ver a ver a ver bueno pues creo que una buena demostración esto con el micrófono muy bien si muy bueno que muy buena muy buena demostración esto que hice bueno pues ahora bueno pues ahora les voy a explicar la razón por la cual no había subido vídeos en todo este tiempo y bueno pues eso se debe a que ya faltaba poco para que yo saliera de la universidad y yo me dije a mí mismo voy a enfocar todas mis fuerzas y energías en la universidad y pues iba a tomar un poco de tiempo pero al final lo logré y pues ya estoy libre y bueno pues yo creo que esa fue la razón decidí enfocarme más en la escuela para terminar antes y después enfocarme en youtube y bueno pues la razón por lo que me hice un nuevo canal es porque ya estaba teniendo problemas con el de tortuga pirata y pues eliminé todos los vídeos que tenía de tortuga pirata pero no borré los vídeos de los juegos ahora ese canal se llama tortuga pirata gamer y ahí sólo subo vídeos de juegos de playstation 2 y playstation 3 y por eso decidí hacerme un nuevo canal y ese es tortuga pirata como antes y bueno pues yo creo que una de las razones por las cuales no podía monetizar mi canal era por una infracción por parte de los lineamientos de la comunidad así que este es un consejo para ustedes si van a subir vídeos a youtube no suban vídeos que tengan derechos de autor ni que infringan con los lineamientos de la comunidad porque parece que a la primera infracción que se les active ya no podrán monetizar su canal no importa que hayan borrado esos vídeos mejor no suba nada de eso si van a subir vídeos de chicas de series de animes que están mostrando un poco de más aunque ustedes les gusta mejor no suban eso hasta que ya puedan monetizar su canal si así es eso es mucho mejor y bueno pues por esa razón decidí hacerme el canal de tortuga pirata el otro canal de tortuga pirata y pues a mí se me hace que ya voy a borrar también el canal de los juegos porque de qué me sirve tener un canal si no lo voy a monetizar yo creo que esperado tanto tiempo para poder monetizarlo pero no se preocupen de todas formas ya hice otro canal que también son vídeos de juegos y este se llama oso gorila gamer así es así que si ya no podré monetizar el de tortuga pirata gamer voy a borrar todos los vídeos y voy a grabar nuevos vídeos de juegos para subirlos al del oso gorila gamer y bueno pues esas fueron mis razones del por qué no había subido vídeos de youtube y por qué me hice un nuevo canal y pues ya les presenté mi nuevo micrófono blue jetty de color blanco y muy padre lo sé bueno pues bueno pues me estoy acercando a él porque ya puedo escuchar lo que digo pero no sé si se está grabando el audio porque y bueno pues no sé si se está escuchando desde ahí porque yo ya puedo escucharlo pero como les dije apenas estoy aprendiendo a usarlo más adelante ya les voy a dar nuevos detalles de qué tan excelente es este nuevo aparato jajaja bueno así es y bueno pues también quería decirles que compré este micrófono porque me llama la atención querer ser un actor de doblaje porque he visto que muchos actores de doblaje hacen un trabajo excelente sí pero me gustaría ser actor de doblaje pero el único problema es que soy lento para leer en serio en serio si así es pero pero pues voy a ir aprendiendo poco a poco este es un consejo también para ustedes si les gustaría ser actores de doblaje si así es pero bueno este es un consejo para ustedes si les gustaría ser actores de doblaje lo que deberían estudiar es actuación y también practicar mucho y también leer mucho si ustedes están en su cuarto tomen el primer material de lectura que vean y repásenlo muchas veces y también tienen que ver muchas películas y series de anime para que vayan practicando esa es una buena estrategia para que recuerden cómo son los diálogos y ustedes los vayan repitiendo uno por uno hasta que salga a la perfección y bueno pues esto es todo por esta ocasión muchas gracias por ver este vídeo si les gustó denle like compártelo y suscribanse hasta la próxima un saludo